El volante fue presentado el día de hoy en el Estadio Madrigal, acompañado por el presidente del submarino amarillo, Fernando Roig. Dos Santos se dijo contento y orgulloso por llegar al Villareal y compartir equipo con su hermano Giovanni Dos Santos. Fue ser un sueño para ambos jugar juntos. También destacó que se siente cómodo en la medular, pero jugará donde lo disponga el técnico Marcelino García Torral. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.